el tuercas que paso don culata traganme la llave 17 17 o la llave 14 o la 14 solo voy a traer que viva en Gualan vaya si mira mi amor aquí estoy donde el mecánico ajá es que ese viejo pisado de que rato tiene el carro aquí zampado y la verdad que ya tiene de rato ahí esta abajo mi amor esa llave ya me escucho pero yo viejo ay ese es don culata ese es don culata don culata que paso mire papi ya el carro ya esta hay usted un tornillito un tornillito un tornillito mire que ya tiene dos meses tiene mi carro estar aquí zampado no hombre y asi me tiene un tornillo un tornillo ya 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 me aburrido al otro mas al otro mas al otro mes me falta un tornillo también de nacimiento es Toronto suegro viejo hombre mi carro lo necesito no me espere le voy a decir algo urgente suegro le quiero decir algo que cosa fíjense que a mi no me gusta el chisme ajá yo escuché allá mire ven que van a venir a pedir a su hija como van a ir a pedir a su hija aquí cuelacha allá mire al otro lado esta con su hija gracias 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 de nada suegro quien es fue vos aquel hombre como se llama zapatos tal vez la conozco yo sabero me teme pues si pues don culata van a entrar a pedir a mi hija mucha voy a suspender el chancho capóngase bien guapo don culata no no vaya 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 hay se dueña ese tuerca mira pues ahí vos ajá música tuerca que paso que paso chisme que chisme mirate que vuelven el cumbiero va a entrar a pedir a la diany el cumbiero si no 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 suerca vivo te quiero vivo te quiero vamos a ver vamos a ver a cari guardia le gusta la cachimba le jala la cachimba hola mi amor como estas le jala la cachimba le jala la cachimba hola mi amor que huevos te miras gracias gracias ahora si vamos a ir a hablarle al suero o no vamos a ir vamos pues a vos te quiero encontrar que paso suero no se lo que va a entrar a ver a mi hija no 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 mire le voy a hacer tu bailecito le jala 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 hagamos una cosa que? quiere la manda de mi hija vamos a hacer una cosa entonces que? va a trabajar en mi comedor va esta bien esta bien en el comedor que tengo ahi en la ruta en el rancho bah nos vamos pero eso si 5 meses sin ganar sueldo y de ahi hablamos 5 meses todo por su hija vamos dejamosle pues con Dios permiso Bueno mis tuercas, una hamburguesa nos vamos a comer Vamos Don Culata Vamos a ver si este yernito se la menea la comida ¡Mierda! ¡Venga! ¿Qué pasó Soirito? ¿Cómo está Soirito? Hola, 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 ¿qué tal? Ahí, ahí Mira, este... Hoy se cumple los seis meses ¿Se cumple los seis meses? Sí, sin ganar sueldo porque te voy a dar la mano de mi hija ¿En serio? Bueno, quiero una hamburguesa, vamos a ver, vamos a ver cómo preparar las hamburguesas Una hamburguesa y tú un churraquito también Pero, momento, momento, la hamburguesa te la vas a las manos porque me imagino que no estás higiénico Sí, papá, yo estoy higiénico ¿En serio? Para contarle que la carne la agarro con la tenaza Ah, bueno Con la tenaza Tenaza, mira El pan lo agarro con la tenaza ¡Ah, buh chica! El tomate con la tenaza ¡Uy! Para decirle que ahorita fui al baño a orinar ¡A orinar! A orinar ¿Y cómo te la sacaste? Con la tenaza ¡A orinar! Oye ¡Suscríbete!